paz y bien muchos saludos un deseo de gracia de bienestar de salud de ánimo grande siempre vivir bajo la esperanza Cristo ha creado en nosotros esta esperanza dentro de nosotros habita la esperanza Cristo Jesús estamos leyendo el tratadito tratado de la oración y meditación de San Pedro de Alcántara es un librito que está aquí las cubiertas que tiene son nuevas hechas en Corpus Segovia pero el libro no tiene más que este tamaño muy poquitas hojas muy poco San Pedro de Alcántara sin embargo tengo aquí también delante esta edición preciosa donde pone libro de la oración y meditación obras completas de Fray Luis de Granada esto es un libro donde se compara un libro y otro el libro que más ediciones ha tenido ha sido el libro de San Pedro de Alcántara hay una lucha por decir es un estudio que de aparte vale la pena comparar y estudiar y profundizar pero nos quedamos con entrar dentro del libro la lectura capítulo 7 que habla de cómo la oración tiene que ser apoyada o aportada a los principios para los principiantes y cuando no lo somos Teresa de Jesús decía muchas veces no sé empezar la oración sin libro lo tengo al lado a lo mejor no lo abro pero lo tengo al lado comenzar la oración ya he empezado estoy en un lugar y ahora hago esta parte que corresponde lo que se llama la lección la lectura un autor que ha estudiado muy bien hasta ahora la autoridad máxima sobre San Pedro de Alcántara historia crítica el estudio del tratado de todo lo que compone a la figura es este franciscano arcángel barrado manzano estudio documentado y crítico de la vida esto ya hace años que se publicó ya verás si algún día salta una sorpresa te lo digo porque es posible que este estudio sea completado este estudio crítico este estudio fuerte y los escritos del santo puedan venir a tus manos dentro de un tiempo hay gente muy capacitada y que lo están preparando dice en el capítulo 12 sobre el tesoro literario de Fray Pedro de Alcántara una de las fuentes más puras y genuinas para conocer y captar la completa personalidad de Fray Pedro de Alcántara lo constituye sin duda el estudio detenido y psicológico de su producción literaria mucho interesa lo que los contemporáneos y cronistas afirman y escriben sobre su vida su santidad su influencia ejercida en el ambiente que le rodeaba pero tiene tanta o mayor importancia lo que el santo dijo lo que el santo dijo y escribió la doctrina que se encuentra sus enseñanzas dentro de sus obras muchas o pocas que desarrolló con su pluma las preocupaciones y problemas personales e íntimos que asoman y se expresan en sus escritos que forman un tesoro literario grande o pequeño y son el mejor resumen de su paso por la vida ¿por qué no quiso escribir? muchas veces enseñando a los grupos la casa, el museo y hablando del santo he dicho hizo bien hizo bien en no escribir ¿por qué? pues porque ya estaban los místicos franciscanos Alonso de Madrid y Francisco de Osuna y Bernardino de Larido y otros y otros y otros Guevara todos están escribiendo no se limitan únicamente a predicar y escribir que antes han hecho y luego y mientras están viviendo en la salceda o en otro lugar de retiro o sea están viviendo esto que escriben y el santo dice ¿sabes tú la fuerza que tiene una vida? pues vamos a vivir en lugar de escribir tanto lo que sucede es que le ponen en unos cargos y en unos aprietos de amistad que le dicen continuamente si usted usted nos hace muy bien usted nos hace mucho bien si usted podría escribirnos a escribanos díganos algo y el santo al final tiene que escribir bien unas ordenaciones bien una carta de amistad bien una carta de fundación de acogida de la ermita de la funda y el tratadito tratado de oración y meditación capítulo 7 ya estamos verdad ambientados capítulo 7 habla de la lección después que te has preparado la vela tu postura de cruz has pedido al espíritu santo porque la preparación no era únicamente el lugar era tu conciencia era pedir perdón era invocar al espíritu una vez ya preparada tu habitación tu ánimo tu entendimiento pues viene la lección lectura de lo que se va a hacer en la oración de lo que se va a meditar tu trabajo ya están las herramientas afiladas ya está tu entendimiento tu postura ahora lee y esto lo hace el electricista y el que tiene el comercio y la que tiene el bar esto hay personas que hacen esto para descansar para liberarse para entrar dentro del interior de la vida interior voy a tener este rato de nación ya tengo el lugar preparo y ahora mi libro un libro a la mano para hacer la lectura de la meditación un libro ¿qué libro? hombre yo te diría pues lleva siempre la Biblia lleva la Biblia lleva la Biblia o lleva un autor que te guste uno de los que has encontrado pues mira clásico es un libro de Teresa de Jesús unos escritos de San Francisco hay otros que llevan obras de San Buenaventura una que te dé que te dé meditación otros llevan unos sermones de San Antonio no los va a estudiar los va a leer y otros llevan a un autor francés un santo un escrito místico Isabel de la Trinidad otros llevan a la vida de un santo un escrito los santos los santos tienen un escrito precios mira yo te digo que te sería suficiente para un año digo para un año para muchos años si te aficionases a hacer la oración leyendo en el momento de la meditación un momento de lectura este apartado teniendo a mano el oficio de lecturas lectura del de un padre de la iglesia lectura del Vaticano segundo lectura de de la vida del santo lectura lectura de los padres de los padres de los santos padres de los doctores de la iglesia y ahí tienes unos trozos preciosos tanto de la escritura como de la patrística como de los santos como escritos es que es una belleza tenemos tal cantidad que es que desborda no da tiempo necesitaríamos años y años vamos a necesitar la eternidad para saber para entender para leer para contemplar pues ahora un momento de la oración para hacer oración hay que pasar sobre todo a los principios y de mayor también y muchas veces que iba a decir las cabras están por los tejados meternos y decir oye vamos a recoger el rebaño un poco vamos a colocar esto vamos a poner orden la lectura fabuloso la lectura ¿cómo se hace la lectura? dice el santo oye según lees que estás para meditar para hacer oración no tiene que ser apresurada ni corrida es que no se trata de leer es que no se trata de leer cinco páginas eso es un estudio es que si te da en el clavo para la lectura tiene que ser no apresurada ni corrida sino atenta y sosegada muy tranquilos esto que se hace en otras religiones esto que se hace en una calma un mantra repito este este salmo repito este estribillo oh dios tú eres mi dios mira estoy leyendo el salmo estoy leyendo el salmo 50 o el salmo 62 o el 138 y digo me conoces desde siempre y me quedo aquí y otras veces estoy leyendo de modo sosegado pausado atento y resalta resuena me deja fijo ya está esto es lectura se aplica en la lectura no sólo el entendimiento porque juegan las potencias el entendimiento la afectividad sino mucho más la voluntad para gustar para saborear lo entendido ah te ha llamado la atención entiendes profundizas llama al entendimiento pero llama a la voluntad llama al corazón a lo afectivo para gustar y saborear tú eres mi Dios y yo leo el cantar de los cantares te aconsejo que te lleves la palabra de Dios la Biblia a tu lado para hacer oración o un libro que te guste de estos autores que hay actualmente también hay autores tiene que entrar tu entendimiento y tu voluntad y tu voluntad para gustar gustar lo entendido oye encuentras un paso de voto quieto ahí detente ahí para sentirlo mejor no estamos haciendo una lectura no estamos es que la misma lectura cuando leemos un poema no se puede correr ya lo he leído pero que no es eso que no se puede escuchar una ópera de golpe y ya está ya la he oído y ya olvidarla que hay que repetir la lectura hay que entrar porque es una presencia la que me está hablando hay que detenerse ¿cómo se hace la lectura? no hace falta que todo el tiempo de la oración estés leyendo no hace falta que sea muy larga la lectura da más tiempo a la meditación a la reflexión al corazón al movimiento a tu llamada mira que te llama a profundizar a ser verdadero a arrepentirte mira que te llama a una caridad oye estamos leyendo las meditaciones de la pasión de Cristo que lo haremos que son las que pone Pedro de Alcántara esto no se puede hacer de golpe tienes que aprender a rumiar y penetrar en las cosas con el afecto rumiar el profesor en literatura cuando nos enseñaba estos estas palabras curiosas como no repetir la misma palabra sino buscar un sinónimo un significado más fuerte una proximidad más grande nos explicaba mira oye la palabra se detecta la palabra te electrica la palabra tú la rumias la palabra tú la descuartizas tú la la amplías la reduces pues ¿y qué es esto de rumiar la palabra? y nos ponía oye tú no te has fijado cómo rumian los animales porque hay animales rumiantes y por qué rumian pues esto es lo que tienes que hacer también cuando estés leyendo esto es un modo muy importante de hacer lectura incluso de aprender psicología y entendimiento y memoria que no se te olvide ¿y cómo? pues mira es que hay que darlo vueltas yo no puedo hacer una lectura de San León Magno o la historia de San Martín de Tuz o la historia la lectura de Isabel de la Trinidad yo no puedo hacer la lectura corrida de una elevación a la Santísima Trinidad tengo que hacerla penetrando que ella entre que me penetre y yo la rumio cuando el corazón está distraído oye porque no todos los días estamos igual y no se puede fijar la atención en la lectura en la oración pues continúa la lectura hazla más larga y en un paso te puedes detener unos segundos y sigue y otra vez y vuelta esto es lo que se llama juntar lectura y meditación vas leyendo un paso lo meditas sobre él y luego otro de la misma manera es que sacar una hora de contemplación de oración sin lectura a los principios y al final y en días es muy difícil se puede tener una lectura y esta lectura nos nos va sujetando nos va poniendo un dique de contención a la fantasía al entendimiento al malestar pues bueno compagina una y otra junta lectura y meditación afecto y entendimiento cuando el entendimiento va atado a la lectura no hay lugar para derramarse por diversas partes como cuando va suelto y libre no se puede ir a la oración y decir no venimos a la oración pero yo vengo a meditar ¿y cómo vas a meditar? si el entendimiento la voluntad está en mil cosas pues se te ocurrirán mil disparates pues ata ata el borrico ponle un ramal y el ramal tiene que ser esto la lectura un ramal es un salvavidas que te echan no te ahogues no te preocupes ahí tienes el salvavidas la lectura para que no se derrame el entendimiento la fantasía para que no vaya suelto y libre es que yo pienso y discurro y medito lo que se me ocurre bueno es muy bueno cuando se está leyendo y en la oración meditación porque estamos entrando y haciendo al mismo tiempo luchar luchar con los pensamientos es perseverar es lo que han dicho tanto en el 16 el combate espiritual luchar en el trabajo de la oración y tengo aquí un ejemplo de lucha que citan San Pedro de Alcántara en el tratado de oración y meditación porque no es lo que a él se le ocurre sino que es sabiduría y está fundamentado en un saber en una práctica y en la escritura capítulo 32 versículo 33 final 23 33 todavía de noche se levantó Jacob tomó a las dos mujeres las dos criadas los once hijos y cruzó el vado de Yaboc después de tomarlos y hacerles pasar el torrente hizo pasar cuanto poseía y Jacob se quedó solo un hombre luchó con él hasta la aurora esto es la lucha hasta la aurora la vida es una lucha la vida es un combate y el que no lucha está perdido si crees que hoy no te vas a encontrar contradicción el frío el calor el coche que no funciona el tren que llega bueno ahora son bastante puntuales pero el otro el que va a Extremadura tierra de San Pedro de Alcántara pues ya sabes se puede parar o no subir la cuesta y bueno que tu coche no funciona la lavadora se ha roto que no hay comida que no llega el presupuesto que la política la educación que el enfrentamiento es la lucha la lucha diaria luchó luchó con él hasta él la aurora y viendo que no podía a Jacob le tocó la articulación del muslo y se la dejó tiesa mientras peleaba con él el hombre le dijo suéltame que llega la aurora Jacob respondió no te soltaré hasta que me bendigas muy valiente la lucha sería bueno luchar contra los pensamientos y perseverar luchar en el trabajo de la oración nos dice el santo es la lectura un útil acabada la batalla cuando se acaba se alcanza la victoria el combate espiritual tiene el final victoria esto es la persona voluntariosa inteligente y decidida hace una oposición lucha lucha contra sí misma lucha contra viento y marea lucha contra sus pasiones lucha con la fantasía lucha se alcanza la victoria dándonos oh señor la devoción o otro gran mayor otra gracia mayor te da la devoción ¿sabes lo que es la devoción? la devoción es una prontitud para vivir es una prontitud para llevar la cruz es una prontitud para estar con una esperanza una caridad asombrosa lo da el espíritu la devoción la devoción y esto dice el santo subraya con letras mayúsculas nunca se niega a los que fielmente pelean la lectura vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer lectura cuando vayamos a la oración un libro e incluso como preparación y mientras un libro de lectura hombre yo podría citar un libro de lectura que se ha llevado para hacer oración pues un autor franciscano que vive actualmente y yo digo que va a ser que lo es una autoridad Javier Garrido un libro de él ayuda para hacer una oración no cito a los franceses pero hay autores franceses que se han hecho muy traducidos mucho pues hoy citaría a Carlos de Foucault Charles de Foucault la vida los escritos leerlo y tantas tantos escritos como hay no lleves teorías no lleves libros de ideologías no lleves libros de estudio lleva libros de espíritu que te alimenten lleva los santos padres el oficio de lecturas la sagrada escritura es bueno esto sí que es un montón de trigo es una cosecha enorme de fruta que vas a una a otra o a otra y te sabe agradable te alimenta la lectura como un momento de la oración y meditación paz y bien amigos paz y bien es un modo de conocer y entrar dentro del alma del interior de Cristo del interior también de el bendito Fray Pedro de Alcántara